Un palo de dos metros da una sombra de tres metros. Si mido la sombra de un edificio a la misma hora, y es de diez metros, ¿cuánto mide el edificio? Esto es lo que hizo Tales con las pirámides. Como no podía subirse para medir la altura, ni tenía un palo tan largo, dijo, él era el masca, allí. Llegó y dijo, yo lo mido. Todo el mundo, ¿cómo? ¿Cómo? Cogí un palo, lo metí así, y dijo, vamos a ver, chavales, que no os tenéis ni idea. Si el palito tiene dos metros de altura y da una sombra de diez metros, yo cojo el edificio, la pirámide, lo que sea, y mido la sombra que da. Y como el sol, a la misma hora, les da a los dos con el mismo ángulo, estos dos triángulos tienen que ser semejantes. Así que si yo sé lo que mide la sombra, sé lo que mide el edificio. Esto sería 10 es a 3, como x es a 2. x sería 2 por 10 partido 3, 6,6 periodos, metro. Y se quedó todo el mundo así. Y el tío fue... Pero así, mira, ¿qué pasa? Lo ha hecho. Y vosotros no.